Pero usted no ha visto el cambio de la celulita y que sí subí la foto hoy. Impresionante esa diferencia, ¿no? No tienen filtro la foto, pues si acaso. En un mundo en el que buscamos la belleza y la salud en cada esquina, a veces nos topamos con historias que nos hacen detenernos y replantearnos todo lo que creíamos saber. Te traemos la historia de Ana Pimentel. Ella es una mujer en sus 50 años, vivaz y llena de energía, comenzó a notar que su cuerpo no reflejaba su espíritu juvenil. Con una piel que había perdido su firmeza, arrugas prematuras y persistentes dolores articulares, sentía que su cuerpo estaba envejeciendo antes de tiempo. Cuando Ana vino a nosotros, buscaba respuestas. No quería solo aliviar los síntomas, sino encontrar la causa subyacente. Y aquí es donde entra en juego el colágeno oral. El colágeno, una proteína esencial que nuestro cuerpo produce, es clave para mantener nuestra piel elástica, nuestras articulaciones fuertes y nuestro pelo lleno de vida. Pero con la edad, esta producción disminuye, lo que puede llevar a los problemas que estaba experimentando. Nuestro equipo le recomendó un régimen de colágeno oral y algunos cambios en sus hábitos de vida. En los meses siguientes, los cambios en ella fueron impresionantes. Su piel recuperó su firmeza, sus arrugas se suavizaron y los dolores articulares se redujeron. Su pelo, antes seco y quebradizo, comenzó a lucir brillante y saludable. Pero, ¿fue el colágeno oral el verdadero héroe de esta historia? ¿O fueron los cambios en los hábitos de Ana los que marcaron la diferencia? ¿O quizás fue una combinación de ambos? Acompáñanos en esta aventura de descubrimiento y cómo los cambios en los hábitos de vida pueden jugar un papel crucial en nuestra salud y belleza. El uso de colágeno en la salud y la belleza no es algo nuevo. De hecho, ha sido una parte integral de varias culturas durante siglos. En Asia, el caldo de huesos, rico en colágeno, ha sido un alimento básico en la dieta durante generaciones. Sin embargo, la popularidad del colágeno oral como un suplemento dietético específico es un fenómeno relativamente reciente. La ciencia del colágeno comenzó a tomar forma en la década de 1930, cuando los científicos descubrieron que el colágeno era una proteína clave que proporcionaba estructura y elasticidad a la piel. Con el tiempo, la investigación reveló que la producción de colágeno disminuye con la edad, lo que lleva a los signos visibles del envejecimiento. La idea de tomar colágeno oralmente para compensar esta disminución emergió hace unas pocas décadas, pero fue en los últimos años cuando realmente ganó tracción. Con el avance de la tecnología y la investigación, se descubrió que ciertos tipos de colágeno, cuando se consumen oralmente, pueden ser absorbidos por el cuerpo y utilizados para apoyar la producción natural de colágeno. Hoy en día, el colágeno oral se encuentra en diversas formas, desde polvos y cápsulas hasta bebidas y barras de proteínas, y se ha convertido en un elemento esencial en el mundo de la salud y la belleza. Pero, volviendo a la pregunta que planteamos al principio, ¿fue el colágeno oral lo que la ayudó a revertir los signos de envejecimiento, o fueron los cambios en sus hábitos de vida? Vamos a explorar más a fondo. Hablemos de los alimentos específicos que incluimos en su dieta. Para asegurarnos de que estaba obteniendo suficiente proteína, la alentamos a consumir alimentos como pollo, pescado, huevos y legumbres. Estos alimentos no solo son ricos en proteínas, sino que también contienen los aminoácidos necesarios para la producción de colágeno. Las grasas saludables son fundamentales para mantener nuestra piel hidratada y flexible. Por eso, incorporamos alimentos como el aguacate, las nueces, las semillas y el aceite de oliva en su dieta. Estos alimentos son ricos en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son beneficiosas para la salud de la piel y el cabello. El zinc y la vitamina C son dos nutrientes esenciales para la producción de colágeno. El zinc se puede encontrar en alimentos como las ostras, la carne de res, las semillas de calabaza y las legumbres. La vitamina C, por otro lado, es abundante en frutas y verduras como los cítricos, los kiwis, las fresas, los pimientos y el brócoli. Para ayudarla a tener un sueño más profundo, le sugerimos una rutina relajante antes de acostarse que incluía desconectarse de los dispositivos electrónicos, tomar un baño caliente y meditar. Estos cambios en su estilo de vida y su dieta, combinados con el colágeno oral, parecían ser la combinación perfecta. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue el colágeno oral el verdadero héroe de esta historia o fueron los cambios en los hábitos de Ana los que marcaron la diferencia? La ciencia sobre el colágeno oral es tanto interesante como prometedora. Varios estudios han investigado sus efectos y, aunque todavía queda mucho por descubrir, los resultados hasta ahora son positivos. Uno de los usos más estudiados del colágeno oral es su impacto en la salud de la piel. Un estudio publicado en 2014 en la revista Skin Pharmacology & Physiology encontró que la suplementación con colágeno oral puede mejorar la elasticidad de la piel. Otro estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology en 2019 concluyó que el colágeno oral puede ayudar a mejorar la hidratación de la piel y luchar contra los efectos del envejecimiento. El colágeno oral también ha mostrado promesa para la salud del cabello y las uñas. Aunque los estudios en este ámbito son menos abundantes, la investigación preliminar sugiere que puede ayudar a fortalecer el cabello y las uñas. En cuanto a la salud de las articulaciones, un estudio de 2008 en Current Medical Research and Opinion encontró que el colágeno oral puede ayudar a mejorar los síntomas de la osteoartritis. Es importante mencionar que, aunque estos estudios son prometedores, la mayoría de ellos son pequeños y se necesitan más investigaciones para confirmar estos beneficios y entender cómo el colágeno oral funciona exactamente. Además, la efectividad del colágeno oral puede variar dependiendo de factores individuales como la edad, la dieta, el estilo de vida y la genética. Por lo tanto, aunque el colágeno oral ciertamente jugó un papel en la transformación de Ana, los cambios que hicimos en su dieta y su estilo de vida también fueron cruciales. La belleza y la salud, después de todo, no son el resultado de una única solución mágica, sino de un enfoque holístico y equilibrado. Así que, ¿es el colágeno oral un milagro para el pelo y la piel? No podemos llamarlo un milagro, pero ciertamente es una herramienta poderosa en nuestra búsqueda de la belleza y la salud. Y cuando se combina con un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, los resultados pueden ser verdaderamente asombrosos. Como siempre, te recomendamos que consultes a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen. Si te ha interesado la transformación de Ana y te gustaría probar el protocolo de colágeno que utilizamos con ella, tenemos buenas noticias para ti. Estamos ofreciendo el protocolo de colágeno totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es dejar un comentario en este video. Dinos por qué te gustaría probar el protocolo de colágeno y estaremos encantados de compartirlo contigo. Recuerda, la belleza y la salud comienzan desde dentro.